Grupo Cero Televisión Hola, ¿no se va a comenzar? Sí, sí, parece que sí Ya estamos perdiendo el tiempo ¿Qué tal? Ya teníamos la señal, muy bien ¿Y tú, Norma? Bien, muy bien, paseando ¿Paseando? ¿Por qué? ¿Cómo se titula? Sí, el... Vagabundeando Ah, eso es un verbo que te encanta utilizar Sí, sí Lo acabo de ver ahí en un poema Que se alejo vagabundeando Ah, miren, ¿no? Sí, me acosa en la pasión también Sí, sí, sí Aquí tengo un poema que se llama Sobre la destrucción del cuerpo ¿Te acuerdas? Si quieres leer, dale, adelante Sí, sobre la destrucción del cuerpo Hemos vivido juntos tanto tiempo Tu corazón era mi casa Pequeña, latiente, roja He visto con el tiempo Cómo caían algunas hebras de colágeno Y el momento preciso en que abandonaste El calor duro del trópico Y el alba fue un despertar de sones Que llegaban hasta la costa de mis válvulas Enamoradas de la infancia Tenidas de alegrías y cierta insuficiencia Las cuerdas rojas gritaban por los litorales E hicieron dos fuertes orillas de fusiles Que gobernaban esos raros terremotos Sacudimientos que intentaban destruir el orden primordial El que se manda solo El que no necesita mi presencia Y que descansa sobre mis pies macizos Aquellos separados de la tierra Y hundidos en mi canto Estoy de pie La sangre aún circula De sus desnivelados territorios Oigo de tanto en tanto El clamor de idiomas extranjeros Saltando las avenidas de un collage inagotable Donde mis pasos son sacudidos por el escalofrío Del que no se sabe dueño de sus noches Y mira con ojos impasibles Gobernar la marcha de explosiones Que dan sombra a los nervios Y son un ardor de voces estallando Que unen la dispersa conciencia de las vísceras Ahora sin patrón Desencajadas Desprendidas del oscuro terrón Que las pariera Un acuerdo te pido No quiero que te enfades Más bien conserva la perfecta armonía Que junta a dos desconocidos Al fin de la jornada Crecer no es enfermarse Te canto una canción Para que me detengas en un dulce soñar Sin tener que pintar de negro El frente de las casas Y me puedas escuchar amablemente Sin detener la marcha Abriendo el puño que contiene La vida de los hombres Y dando paso A una desviación Que sea transitable Estaba imaginando los aplausos Pero Pero que te aplaudo Pero que bueno Que poema Que poema Bueno Claro No que realmente es como Al cuerpo le escribe No Si pero que El leer El sistema Ha vivido tanto Si pero Apropiarse de un poema De otro Ah No Que daga No que es como si lo hubiese escrito yo Y claro Y claro No que tan Buenísimo Buenísimo Muy buena Ahora se trata de un cuento Que se llama Una noche vagabundeando Por el costado del Sena ¿Hay personajes? Vamos a ver Ok No sé dónde he estado Tal vez en el errante Hospicio de la lluvia Una vez más En el reino del infierno Caminaba por las calles Como sobre un poema Soñaba con los ojos cerrados Como si alguien hubiese plantado En mis párpados Un bosque de doloridos colores Que ya asomaban Como hileras de palabras Tenía las manos frías Y los pies fríos Las calles son como laberintos oscuros Que se hacen y se deshacen Mientras la noche insiste Y toca mi frente Y palpa mis pensamientos Alguien emite de sus labios apretados Un silbido Que acompaña al espectro De un perro Y mi sangre se agita En cada latido Y me transforma En la heredera De una raza de paroxismo Que al instante olvido Los gatos de la noche Y del espasmo Maullan con una insistencia Como si los estuviesen Enterrando vivos Yo hubiera querido Seguir deambulando Como si me hubiese encontrado Con los restos de un amor Que sin saberlo Ha devorado Una manzana nefasta Que hubiese mordido El mismo infierno Encubierto En una belleza increíble Tanta mirada ausente Hacia la irrealidad Y la decadencia De una vieja ciudad Nacida a las orillas De un río europeo Que seguramente Se juntaban Los amantes desconocidos Buscándose Entre los más altos vientos Y permaneciendo prisioneros De todos los vuelos veloces Que arrastraban Un ansioso torbellino de venas De un hombre desconcertado Y una mujer Que lo volvía loco Con la presión De su aliento Sobre su cuello Tantas parejas Paseando por esos puentes Donde dejaban sus marcas De amores eternos Y promesas Donde solo la muerte Los separaría Y en realidad Eran dos desconocidos Que se juntaban Para volver a separarse Hombres Que eran los príncipes Que portaban La espirpe del mundo Y mujeres Sin orillas ni límites En sus gestos de entrega Mujeres supersticiosas Con sus costumbres Con sus espejuelos De cuentos Y magia Cuerpos de sufrimiento Y adioses Recuperadas a veces Por un beso de amor Y ese sabor Inalcanzable De los labios Que arden De alguna pasión Incalculable Y sorpresiva Yo sabía Que pronto Iba a amanecer Y que era la hora Donde desaparecen Mujeres errantes Cerca de la catedral Que se erigía Fabulosa A través de los siglos Que eran perseguidas Con la señal Del deseo Y que llevaban En su mirada Todas las catástrofes Se sabían Nacidas De dos seres Que se amaron Pero bajo Sus máscaras De agravios Que no tenían Ni un pájaro En sus sueños Pero radiantes Pero radiantes De olvido Y servidumbres Ellas conocían La calle De la noche Mejor que yo Y a esos abrazos Vacíos Encontrando en ellos Las dichas De un fracaso Y un vértigo En el que giraban En medio De las adulaciones Falsas De demonios Que luego Las matarían Sí Las matarían Y fue allí Que una sombra Se me anticipó En forma de cruz Y reconocí En ella Clavada de pies Y manos A María La camarera Del bar Enrollada Entre los cruces De la madera La bella mujer Coagulada En el dolado Paréntesis De sus cabellos Que la encerraban En un marco Donde sus ojos azules Brillaban como estrellas En la oscuridad Totalmente desnuda Exhibiendo El húmedo rayo De su sexo La invariable Brasa de la vida Una belleza Inigualable Aquella mujer Perdida Hechicera del perfume Y el viento Cálido de las tardes Que sacudió su cuerpo Y gritó de goce Ahora Clavada en una cruz Muerta Bajo el vértigo De su piel Y despierta Al mismo tiempo En una noche Extranjera Capturada En la jaula De la ausencia Girando En un vaho De invierno Hasta descubrir Como una llaga Sangrante En su costado De sombra Tan lejos De la gravedad De la tierra Porque en ella Aconteció Toda la gravedad Y sus celos Al aire Eran como dos ruedas Sosteniendo La profecía De la catástrofe Y la gloria Con la apariencia Inocente De la lluvia Sin llevar La oscura Capucha Del patíbulo Solo la desnudez Y la sangre Y la sangre Herido Filtrándose Por esas grietas De abismos La mujer Que fue besada En las inmensas Noches Que amó Y durmió Es ahora Quizá La misma lluvia La misma ausencia De la lluvia Vagando Por las calles De piedras Que gritan Adióces Y preguntas Que no tienen respuesta Como si ahora No fuesen más Que pasiones desiertas En la que ella Es solo Una ausencia Una citatriz Lugar donde La mujer Guarda Los corrosivos Resúmenes De las violencias Ejercidas Y donde su grito Se torna Indescifrable Todo Se volvió Dantesco Los murciélagos De la noche Comenzaron A sobrevolar La escena Y un frío Me paralizó A la vez Que una cierta Alegría De estar viva Me invadió Y el infierno Se transformó En un circo De formas absurdas Y cómicas Que se modificaban En cada latido Me vi Acompañada Por una mujer Andrajosa Que maldecía Entre las basuras Y que no tenía Ningún temor Y ya no podía Asombrarse De nada Tenía Una impasibilidad Parecida Al olvido Y como el olvido Se resistía Que alguien Le ate Las muñecas O las seduzca Libre De soledad Como para Seguir andando Por esas calles De un país Lejano Y errar Vagabundeando Mientras los coches Que rodaban Por las calles Me salpicaban Me salpicaban Con sus ruedas En esa noche Lluviosa Pero sentí Que no podía Ser pisoteada Ni atropellada Entre el vapor Que se alzaba Del asfalto Como una nube Que había Bajado Hasta mi altura Entre los juramentos Y las promesas Que colgaban Del enrejado Que limitaba El río Porque para mí El asesinato Estaba en un poema Que siempre me decía Morir Una vez más Para crearme nueva Y ahí se terminó Esto Que podría ser Un cuento Muy diferente De los otros Ajá Muy diferente Muy diferente A mí me hizo pensar No sé Como No Claro Porque tú te construyes Cuando uno dice Que La frase Del Del cuento anterior En el programa De la presentación Del cuento anterior Tú hablaste De cuentos Escritos Como Más Cerca de ti Ah Eso Sí Pero claro Cerca de ti Porque yo pensaba Si uno Es producido Por su escritura Todos estos cuentos Todas esas historias Porque escribiste Un montón ahí De historias Ahí de mujeres Que no tienen nada Que ver unas con otras No Esta todavía Es una desconocida Algo que Bueno Una desconocida La descubrimos En ese cuento Ajá Sí Pero que va produciendo El autor No Va produciendo Al Al escritor Pero lo producen Como escritor Pero también Como persona Y sí No pueden ser Separados No Me parece Lo producen Como escritor Sí Tú me dices Me acabas de decir Que este cuento Es diferente A los otros cuentos Y yo de eso No sé mucho Yo no me doy cuenta Yo no me doy cuenta Es como si fuese Una vida Paralela A mi vida De la conciencia De lo que yo sé De mí Esto es lo que yo No sé de mí Que me va produciendo Pero no como norma Me va produciendo Como escrito O escritura Sí Pero después Hay como un rebote ¿No? Una vez que Digo Cuando vas a publicar El libro Que lo vas a leer Con una distancia Vuelve a mí ¿No? De alguna manera ¿Volverá a mí? O será un desparramo mundial ¿En qué sentido? En el sentido De que el libro Es inapresable Una vez que empieza A volar Vuela Vuela No sabes A dónde va a parar Un libro Sí Ya Pero digo Que cuando decimos Vuelve a ti A ti como lectora Ah Sí 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 Ah Sí Es decir Que me implica En un desdoblamiento Porque uno Se ve Se ve Sí Incluso cuando lees Lees antiguos libros Te das cuenta Que ese camino Ya lo recorriste Sí Que ya lo hiciste Sí Sí ¿No? Entonces eso primero Se escribe Y después se va A recorrer La historia ¿No? Y esto primero Se escribe ¿No? Y ahí cobra una vida Que como otra vida Llega a mí Pero claro Como puede llegar a mí ¿No? Pero como puede llegar A mí también ¿No? Por eso ¿No? Los papeles al viento Es No en el cajón Lo que decíamos hoy Sí, sí Que hay que publicar Hay que Hay que Hay que Los papeles al viento Porque ahí uno Se construye ¿No? Que decíamos Que el peor crítico De un escritor Son los cajones Sí ¿No? O el mejor Eso me gustó ¿No? Sí Que uno ya se critica Y guarda Y estanca Lo que no puede ser ¿No? El cajón Es el mejor crítico Bueno Pero yo creo Que hay que Hay que Echar a volar Porque Esto va Es como Un ser hecho Construido a medias El El cuento O el poema O la escritura Se termina de construir Con el lector Se termina de construir En esa vuelta Donde vuelve a mí Y yo ya no soy La que escribo Sino la que me leo Con esa distancia Temporal de mí ¿No? Donde otra vez Yo no sé Quién fue Esa que escribió Pero la encuentro ¿Eh? Yo no sé qué Pero cada vez La encuentro Cada vez La voy plasmando La voy modificando La voy modelando A esa que yo Desde mi conciencia No No la puedo atrapar ¿No? Y hay un momento También Donde uno tiene que soportar Esa deriva Ese no saber A dónde ir a parar Cada vez que Uno se sienta Ahí frente Pero eso me parece Que son los grandes escritores Cuando realmente escriben Y no saben Dónde van a ir a parar Sí Que hay ese hacer Ese escribir Donde uno Cuando lee Se da cuenta Que es una creación Del momento De la escritura ¿No? Que es una creación Y hay una angustia ¿No? Que trato a veces De desplazar en el tiempo Postergar Entonces no Hoy no escribo Voy a esperar mañana Ajá Hoy tengo la idea No, no Pero esto no es la idea Después no tengo ninguna idea Porque cada vez que me siento Aparece una historia Que no sé de dónde surge Pero aparece ¿No? Entonces todo ese periodo A lo mejor pasan cuatro o cinco días A lo mejor ¿No? Es la última noche Porque esta también fue anoche Donde me senté Y todo eso Que inconscientemente Debe ser eso ¿No? Que se va elaborando De alguna manera Inconscientemente Para mí En esos cinco días De angustia Donde tengo que escribir A mí me parece que Claro Porque está presente Es una tarea regular Entonces está presente Sí Sí ¿No? Después está Está muy bien Está muy bien Porque me acordaba De la Menaza escribe Dice que Las dos mil y una noche Sí Fue un libro Muy importante para él Y Y está en una entrevista Dice ¿Y puede ser lo mismo Para usted? ¿No? Es decir Que es realmente El lector ¿No? Porque yo lo escribí Y entonces Es importante para mí Sí ¿No? Porque lo he leído Sí Sí ¿No? Sí Bueno Que lo he leído Y después Este no No lo atrapás Yo Norma No A esta que escribe No la No la puedo Atrapar Y hacer la mía Qué riqueza Qué riqueza Dos, tres pajenitas Ahí Qué riqueza tienes Ahí Bueno Una noche Vagabandeando Sí, sí Una historia De una mujer Con sus amores Sí Crucificada Además Clavada En una cruz En medio De ahí De la costanera Del Sena ¿No? La imagen Hay candados Que hay ahí En el recado Hay un puente Hay un puente Donde las parejas Dejan sus promesas De amor ¿No? Y ponen candados Para toda la vida Que después las separaciones Van y vienen ¿No? Sí Y esas calles ¿No? También Y la noche Y la lluvia Y esto que parece Una caminata Que en realidad Es como un delirio Una visión ¿No? Muy bien Una violencia Ejercida ahí Entre un hombre Y una mujer Después de haberse amado ¿No? Y claro Por eso Justo por eso Si no se hubiese amado Sí Su costado de sombras Dice ¿No? Y ahí me acuerdo De la lanza Que le perfora El costado A Jesucristo En la religión Que hay un crucifijo Es la única crucifixión Que vi En estampitas ¿No? Y en las estatuas De la iglesia Donde el último Para que se termine De morir Un soldado Le clava Una lanza En el costado izquierdo ¿No? Y esta Bueno Ahí hay una herida Y acá Ella también Le atraviesan En su costado De sombra Es atravesada También Por este enigma Donde el amor A veces Pide tanto Que pide la vida Del otro ¿No? Sí Pero ya también Digamos a decir Que eso no es amor Digo que son Sentimientos Un poco desbordantes Sí Ya se perdió El carril Es una exageración ¿No? Es una exageración El amor Descarril Ahí ¿No? Sí Muy bien ¿Nos lees un poema? Bueno Dale ¿Qué prefieres Este libro También está muy bien Grafitis en el cielo Que quiere encontrar un Quiere encontrar un Un poema Que tenga que ver Con el cuento Ya no lo puedo decir Entonces por eso Está ahí Un poco Me entretengo Me entretengo En los títulos ¿No? Caer Es también Enamorarse ¿Ves? Lo he encontrado Caer Hasta los espacios Despoblados Una desnudez Del tiempo Ensayando Juegos nocturnos Un poema De guerra Intenta Un crecimiento Para abajo Un cielo Transformado En lava Orgánica Y un centro Hecho furor En los volcanes Hipnotizando Al fuego Que hace imposible El horizonte Atrayendo A todo lo que fuga ¿Cuántas veces Soñé Entre sus ronquidos La angustia De no poder Firmar mis cartas Y pedí Que me diesen A besar Labios De mármol O apunarme En brazos Infinitos Con la promesa De creer En la fecundidad De las montañas Y en su experiencia De sombras Caer Como el águila Que dio la vuelta Al mundo Y se muere Llegando al punto De partida Con un miedo Que es una especie De columpio Movido por un viento Huérfano De dirección Que suena a violonchelo En un paisaje Desprovisto De riquezas Se vuelve Inútil La mirada Y el cielo Comienza Su maltrato Tirando ángeles Que vuelan A mi pesar Y entonan Y entonan Lejanas Letanías En un coro Que atenúa Las pequeñas Circunstancias Elevándose Con pesadez De un ancla Y atando El tiempo A los cuerpos Con vida No es la fatalidad Ni es la desgracia Una caída más Es también Otras La que está En el final No tiene historia Es un tiempo Alterado Se desprende Una nota Falta de sostenido Que acaricia La piel Entretenida En un debate Vacío De promesas Murmurando Un final Al que se entrega Una vez más Con el estilo De un encuentro Amoroso Muy bien Bravo 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 Muy bien Convenciones útiles Este ya lo leíste Ah sí Ah me gusta Sí No lo he Sí Todos los rincones Estaban encantados Había una especie De acorde musical Que resonaba En el alma De aquella casa Que había dejado De ser joven Y solo Era una imagen De intimidades Perdidas En un canto De ternura Tenía el desorden Ordinario Que tienen Las cosas sensibles Y una arquitectura Casi animal De caracol Abierta Donde se ordenaban Los arcos De volutas Venerando Tal vez El nacimiento De afrodita Llega también Un tiempo En que los laberintos Nos llaman Al reposo Y se deja De rodar Sobre sí mismo Pero la piedra Entrega su metamorfosis Y transformada En casa Despierta El ensueño De habitar En el seno De una curva Pero Se impone El ángulo Ese rincón Del tedio Donde vive La araña Mientras se moesen Los minutos Y un sentido Secreto Le permite A la espalda Doblarse En un estornudo Polvoriento A veces Hay ángulos De los que No se puede salir Ciertas consecuencias Impensadas Algunos compromisos Ventajosos Algunas convenciones Últimas Útiles La frase Que dijiste ayer Tomando el peso Donde se medita Los habitantes De la vida Pidiendo al rey De las formas Alguna incomprensión Para volver A su rincón A currucarse En medio Del insomnio Dejando Que el umbral Se vuelva Majestuoso Como un testimonio De aquella decisión De atravesar Los puntos Muy bien Qué bueno Esa historia De curvas En esquinas Una casa Lo que es tener Una casa Que es la casa Bueno Pero yo veía El cuerpo Ah Tu casa Claro La vida Casi una soledad No hay Vida saciada De sí misma Yo entré Usmeando El aire Con los ojos ciegos Y un grito En la garganta No hubo verdad Donde en el fondo No crujiese Algún pájaro Aplastado Ni vendaval Que entrase Por las bocas A desatar Mordazas Ni sueños Donde un Dios Atenúe El cataclismo De mi vida Casi Todas las contraseñas Fueron malogradas Y se perdió El instante Justo del encuentro Un pájaro Nocturno Volvía Cada tanto Con una caricia Inolvidable A espiar Entre mis intersticios La idea De absoluto Y todo Era una mentira Sin belleza Todo bondad Breve Temblor De espanto Casi Nada Pensativa Quedé sentada En una mesa Donde panes Y peces No sobraban Y la sangre Corría por toneles Allá Más lejos Donde el alboroto No llegaba A conspirar Matanzas Donde el perdón Sentado En el patíbulo Distribuía clavos Y martillos Y la cruz Vuelta Señal Volvía Al árbol Imposible Nunca Una mesa O leño Solo Una fatiga Interminable Que propuso Volviesen a la tierra El miedo Y la sanción Sin lluvias Para la semilla Sin inquietud Solo Una arena Abandonada Casi muerte Tu mano Me buscó Besé tus labios Con frescores De manzanas Y puse La locura En mi mirada Creyendo En los amaneceres Verdes Donde el corazón Corazón de la selva Traía la historia Natural Tan natural Tan natural Como un arroz Que creí Ligerir festines De promesas De promesas Drogas de eternidad Aboliendo Las patrullas Del tiempo Que venían Por mí Portando un fanatismo El de un adiós Que desampara Al hombre Un paso De comedia Más Un cuerpo No reconocido Un giro De cabeza Buscando una pared Donde crepite Lo que no puede ser escrito Un juego Un juego Un juego de tramposos Que no termina Mano a mano Feroz ritual Ya punto final Y este cuento de hoy Y el de la vez pasada Entrarían en otro volumen Ok Así que me voy a Porque no sabía Donde estaba el límite El punto del libro Y ahora me parece Tomo uno Si Ok señala Me parece que tiene que llevar El título De los cuentos de Norma Ah ¿No? Son los cuentos de Norma Ok 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 Por eso entonces Tomo uno Tomo dos Veremos Veremos Con un subtítulo A lo mejor Bueno Ya lo veremos Ok Seguirá haciendo Genial Muy bien Muchas gracias A ti Norma Hasta luego Chao 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 chao